¡España! 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 Quien así anima a la selección en pleno entrenamiento se llama Noa. Tiene tres años, vive con sus padres cerca de Madrid y quería hacerse una foto con... Con Sergio Ramos. Parecía difícil, pero a su papá, el de la izquierda, además de una camiseta de España con su nombre, le dio por comprarse una tele de LG, colaborador de la selección e impulsor de esta campaña. Queríamos hacer algo diferente, que no implicase simplemente comprar una tele y te damos otra, algo así, sino simplemente algo diferente, que sea una experiencia y que aporte algo más al usuario. Una experiencia con los jugadores y por eso tuvimos la iniciativa de organizar con la selección. Tres mil concursantes y estos ganadores que han pasado de ver a los futbolistas por la tele a saludarlos en persona... Genial, genial, con todos, majísimos. ...o hacerles fotos con su deslumbrante teléfono G3. Hay un concurso, pero de los que nunca crees que van a tocar y mira, oye, pues nos ha tocado. Así han tocado a sus ídolos, disfrutando de un día en la ciudad del fútbol antes de seguir viviendo los partidos de la selección con la tecnología de LG. Se ve, se oye hasta la respiración. En los penaltis se le oye el corazón del que lo emite. Yo siempre se lo digo a mi círculo próximo. Aunque para próximo, el sueño cumplido de Noa con Sergio Ramos. A partir de mañana, los retratos vuelven a quedar en casa. ¿Con quién quieres hacerte una foto, Noa? Con papá. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal!